La cintura como una culetita, la cintura como una culetita, la cintura apretada, parece que la bomba se lo merezca, no vuelve loco cuando en la pista lo mueve de lado a lado, quédale duro mamantita, mueve la colita y deja la copa mao. Vamos pasitos pa'lante, quédralo, va la media vuelta y rompe la pompa, ahora bien duro pa' atrás, freno, va la media vuelta y rompe la pompa, va la media vuelta y, ahora pa' delante y pa' atrás, freno, va la media vuelta y. La cintura como una culetita, freno, va la media vuelta y rompe la pompa, acá en la palante y que siga la conga, déjalo tapado con diario, mami, vamos a hacerlo como en el barrio, sigalo, vamos a romper los platos, esta noche nos van a estar de desacato, anállame como un gato, vamos a pulparnos a la conga. No vuelven los dos cuando en la pista lo vuelven de lado a lado Quédale duro mamandito, vuelve la colita y déjalo a la copa Súbalo, dame un pasito pa'lante, quédalo, pa' la media vuelta y rompe la pompa Ahora bien duro pa' atrás, bueno, pa' la media vuelta y rompe la pompa Pa' la media vuelta y rompe la pompa, pa' la media vuelta y rompe la pompa Ahora pa' delante y pa' atrás, bueno, pa' la media vuelta y rompe la pompa Súbalo, dame un pasito pa'lante, quédalo, pa' la media vuelta y rompe la pompa Ahora bien duro pa' atrás, bueno, pa' la media vuelta y rompe la pompa Pa' la media vuelta y rompe la pompa, pa' la media vuelta y rompe la pompa Ahora pa' delante y pa' atrás, bueno, pa' la media vuelta y rompe la pompa Perdón de esta vuelta, bueno, pa' la media vuelta y rompe la pompa Está aquí los 3不用 de kind y rompe la pompa So third, bueno, pa' la media vuelta y rompe la pompa